¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Efectivamente, a pesar de que los hispanos ocupamos el tercer lugar en la población aquí en San Diego, ocupamos más de la mitad de casos de contagio, por eso se emite esta campaña precisamente para atacar estas dudas. Cuidar el contacto con otras personas, siempre usar cubrebocas en todas ocasiones. Víctor conoce muy bien lo que hay que hacer para evitar lo más posible entrar en contacto con el coronavirus. Y aunque acepta que hay muchas personas que han ido bajando la guardia, entiende que lo mejor por el bien común es continuarlas. Uno está acostumbrado a andar libre, de poder andar como uno quiere, pero ahorita creo que es tiempo de respaldarnos todos para tratar de evitar este contagio. Y es que en tiempos de pandemia la desinformación puede ser la peor enemiga, porque aunque sabe cómo cuidarse, no está tan seguro de qué habría que hacer si se llegara a contagiar. Pues falta un poquito de difusión posiblemente en el sentido de las pruebas. Creo que hay diferentes tipos de pruebas, hay diferentes tipos de resultados. Realmente no sabemos dónde se están dando, si son con costo o sin costo. Toda la información es confidencial, es completamente gratis. No le van a pedir el número de seguro social, no le van a pedir el estatus migratorio. Las pruebas están disponibles para toda persona que considere que pudo haber sido contagiada o en riesgo de estarlo. Para eso, el condado lanzó una campaña en español dirigida a la comunidad hispana que pone énfasis en estas dudas y en los mensajes de prevención. Ocupamos profesiones de alto contacto, ¿verdad? Entonces ya con eso hecho ya estamos más disponibles o al riesgo. Y esa fuerza laboral latina esencial continuará, por lo que lo más importante, aunque parezca repetitivo, es usar cubrebocas, lavarse las manos y sobre todo mantener el distanciamiento social. Cuidarnos nosotros mismos, nosotros tratar de hacer lo posible por no contagiar y no ser contagiados. Las pruebas están disponibles en diferentes partes del condado, pero depende de dónde viva y también las circunstancias en las que posiblemente se haya contagiado para que también puedan recibirlas. Así que está en su pantalla donde va a poder llamar precisamente para consultar en dónde puede ir a hacerse esta prueba. Claudio, este es el reporte en vivo. Regresamos contigo al estudio.